Dentro de las grandes problemáticas de la región, la roya, esta combinación de cambio climático, condiciones de mercado y precios que condujeron a, en cierta manera, un manejo muy laxo de la enfermedad en los años anteriores al 2012, que provocaron esta grandísima epidemia, aunque deberíamos decir epifitia. En una epidemia de plantas se debería una epifitia. Realmente trajo a colación la necesidad de atender el problema de la roya de una manera integral en Centroamérica, donde hay plantada un millón de hectáreas de café arábico que estaban en pleno amenaza realmente y han sido afectadas grandísimamente por esta expansión de roya. Hubo una disminución en la producción a nivel de la región de aproximadamente 3 millones de sacos por efecto de la roya del café. Y de ahí en adelante, en los posteriores ciclos productivos, obviamente, vienen a presentarse diferentes consecuencias, como disminución de los ingresos, afectación también a la mano de obra local que trabajan en los diferentes países. El tema social, obviamente, fue más fuerte. Hay migración de la gente del campo a la ciudad, los bajos precios, el efecto de la baja producción. Hay muchos problemas asociados a este evento pandémico regional. Bueno, Procajica es un programa en principio y es un programa regional. Cuando digo regional es porque abarca toda la región del SICA y Dominicana, República Dominicana que está en el Caribe. Es un programa que está orientado hacia la gestión integral del café. Surgió originalmente a partir del último brote de roya que hubo en el 2012-2013 y a partir de ahí el interés de la Unión Europea de colaborar en la región para que se hiciera una mejor gestión de esta epidemia que ataca al café y que tiene costos muy altos desde el punto de vista social, económico, de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Procajica es un programa que viene a tratar de contribuir a solucionar diferentes problemas estructurales que tiene la cafecultura. Muchos de ellos podemos enunciar, por ejemplo, el tema de envejecimiento de las plantaciones, baja productividad, deficiente manejo agronómico, falta de información climática para toma de decisiones oportunas en cuanto al manejo del cultivo se refiere, fortalecer los sistemas de transferencia de tecnología. Entonces, en ese contexto, Procajica es un programa de desarrollo que se suma a los esfuerzos nacionales para controlar y mitigar los efectos causados por la roya del café. De esta manera, el programa promueve modelos de producción sostenibles bajo un enfoque de adaptación al contexto de variabilidad climática. Y básicamente se generan tres grandes ejes de trabajo. Hay un componente importante de investigación. Este componente de investigación lo hacemos de manera asociativa con un subdelegado, que en este caso es el Centro Agronómico Tropical, el CATI. Con ellos tenemos toda una agenda, digamos, de investigación y de transferencia tecnológica en el marco del programa. CATI es uno de los delegados del proyecto Procajica y estamos vinculados directamente con el proceso de fortalecimiento de capacidades de instituciones vinculadas a café a nivel de los países participantes y también a nivel de la plataforma regional que se llama Promecafé. Estamos trabajando entonces con fortalecimientos de capacidades asociados a eventos con técnicos, con decisores, con líderes productores. Tenemos también un trabajo vinculado a lo que es investigación aplicada en una red de parcelas en cinco países, en un total de 224 fincas donde se está generando validaciones e innovaciones en el marco del manejo integral del café. Estamos también fortaleciendo acciones asociadas al conocimiento sobre los sistemas de extensión de asistencia técnica en la región. Tenemos un componente importante en materia de fortalecimiento organizacional y el tema de política cafetalera regional, que es un excelente complemento, digamos, de las acciones que los países y los institutos del café realizan. Este componente lo ejecuta la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, que es el Foro de Ministros de Agricultura del Área. Y un tercer componente, que es el sistema de alerta temprana, que básicamente es un componente que viene a generar capacidades tecnológicas para tratar de prever hacia futuro la aparición, digamos, no solo de roya, sino puede también predecirse, digamos, con algún nivel de de certeza la aparición de otras enfermedades que de una u otra manera están relacionadas con factores climáticos, que pueden explicar de forma importante la aparición de estos problemas sanitarios y dar alertas que permitan a los productores solucionar, digamos, o prever, hacer aplicaciones preventivas, poder tomar medidas para evitar, digamos, un nivel de impacto tan importante como lo ocasionó la roya en el 2012. Este componente lo ejecuta el CIRAD de Francia, que es el tercer socio estratégico que tiene Procajica. El CATIE y el CIRAD, en este caso, juntos, dentro del Procajica, ofrecen esta, digamos, esta capacidad científica de tener un proyecto de desarrollo que tiene detrás de sí todo un esfuerzo científico de determinación, ¿verdad?, de que funcionan las tecnologías, de demostración de esas tecnologías, de poder realmente evaluar hasta dónde se puede llegar con innovación tecnológica. Muchos de nuestros socios beneficiarios del programa son pequeños y muy pequeños productores de café. Quizá muchos de ellos con áreas menores a tres hectáreas. Antes de entrar a Procajica, manejaban en su mayoría variedades susceptibles a la roya del café y tuvieron pérdidas de aproximadamente 30, 40 por ciento, en algunos casos un poco más drásticas todavía. Con ello se comenzó a trabajar un programa de renovación de ese cafetal, con las variedades que fueron consensuadas con las instituciones técnicas de cada país, para poder comenzar a definir un modelo de producción sostenible basado en una variedad promisoria, ¿sí?, con un modelo de diversificación que pueda ser sustentable, que pueda ser viable también para el productor y que represente un ingreso adicional a estas familias. Tengo como 35 años de trabajar en café y como hemos cambiado variedades, ahora es mejor la calidad de café y cosecha más la finca. Es que antes había unas plantas que llamábamos el caturra, que se enfermaban demasiado y la finca era muy vieja, pero ahora en este momento estamos trabajando un hidro F1, Oguatá y André. F1, Oguatá y André.